¿Verdad o mentira? ¿Una persona puede ser vacunada contra el COVID-19 sin importar su edad? Responde el doctor José Humberto Devia. Esta afirmación es mentira. El Gobierno Nacional diseñó el Plan Nacional de Vacunación que contempla vacunas para los mayores de 16 años. En este momento está en ejecución la aplicación de la vacuna para los mayores de 80 años. Luego sigue la aplicación de la vacuna para el grupo entre 60 y 79 años y por último viene la fase entre los de 16 y 59 años. Nuestra recomendación. Consulte permanentemente en el hospital local. Pídale por favor a sus familiares jóvenes que estén consultando permanentemente de tal manera que conozcan las fechas de vacunación. Y muy importante, las vacunas no las venden en ninguna droguería ni en la esquina del pueblo.